El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala proyecta un fuerte incremento en el precio de los combustibles tras la invasión militar rusa en Ucrania. Aunque las gráficas reflejan una tendencia elevada desde inicio de año, para mediados de marzo la gasolina superior, regular y el diésel podrían tener un repunte equivalente a aproximadamente dos dólares por galón, algo que preocupa a los guatemaltecos. Nos va a afectar la economía, nosotros, verdad, más que todos los que somos trabajadores y vivimos día a día, nos va a afectar el precio de la gasolina, vamos a tener que reducir costos, ya ves que la canasta básica está alta. Y aunque por ahora es solo una proyección, analistas en Guatemala aseguran que el incremento a los combustibles es solo el inicio de una cadena de efectos económicos. Se reflejan en el costo de una gran cantidad de productos y en el costo de la canasta básica, en el costo de transporte, en fin, una especie como de dominó de efectos que un país como Guatemala, por muy lejano que estemos de Ucrania, pues desafortunadamente se darán. Mientras, otros aseguran que las autoridades deberían empezar a pensar en fortalecer el transporte público como una alternativa ante el incremento del precio de los combustibles. Apuntalar el transporte masivo, que es algo que se ha dejado muy rezagado por mucho tiempo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.